es que onda youtube soy neto y gracias por revisar este canal este canal viene imbécil si si es algo que me explico cuando digo eso estoy con otro nuevo vídeo de thanos el zunas meme contando chistes al capitan américa el vídeo original va a estar abajo la descripción si vayan a chequear a imitando así es su canal para que los para que los que no sabían que esos esos así se dice su canal imitando como es como diciendo estoy imitando una persona ya era un rato me que no reaccionaba a sus vídeos de este imbécil si seguimos con tanos el imbécil digo tanos el zunas meme contando chistes al capitan américa como se llama el güey se hace llamar de un comedia señor se cree el mejor comediante hasta chistes de humor negro nadie lo tiene más negro que yo idiotas ya sé lo que debo hacer pásame mi celular le mandaré un mensaje a don comedias y me lo voy a chingar porque aquí inician los chistes del infinito porque a los niños inválidos no les gusta el jazz porque porque son más de metal porque el vato sin piernas debería estar contento porque porque la verga le llega al piso ayer me porté mal y violé una norma porque mi sobrina se llama norma porque el cura se está chupando los dedos porque porque se echó unos escuincles porque se parecen los negros a los pinos de navidad porque porque los dos tienen bolas de colores porque la niña sin piernas no puede jugar porque porque es mujer porque un niño de teletón se parece a un cheto porque porque los dos están torciditos que hace un caníbal después de comerse un vegetal no lo sé vende las sobras a la chatarrería qué es lo que tiene más grande un africano no lo sé el hambre qué pasa si aventamos una bomba en el vaticano no lo sé puré de papa porque los machistas quieren que las mujeres sean guías turísticas no lo sé porque las quieren bergear cuál es la principal causa de desaparición de niños en áfrica no lo sé el viento cuál es la diferencia entre una pelota de ping pong y un africano no lo sé un gramo a que juegan los niños del teletón no lo sé a los transformers porque los inválidos nunca se lavan los pies no lo sé para tener pie de atleta en que se parece calimba a cristóbal colón no lo sé en que los dos se vinieron en la niña cuáles fueron las últimas palabras de stephen hawking no lo sé porque la viejita con alzheimer está sonriendo no lo sé porque se le olvidó que tenía cáncer que hacen dos vagabundos peleando con cartones no lo sé pelea de almohadas sabes cómo matas 20 moscas de un solo golpe no lo sé cacheteando a un niño africano se fue corriendo no lo sé porque lo mandaron a la verga porque todos los negros porque un gay se fue corriendo no lo sé porque lo mandaron a la verga porque todos los negros son zurdos porque no tienen derechos es una feminista en la luna no lo sé una menos en la tierra no sé o podemos hacer qué les parece un tiktok me la pelas pinche comediante de cagada atentamente a tu papá el tunas tengo que irme qué espera a dónde hasta ahí está banda tanos el tunas meme contando chistes al capitán america si les gustaba el vídeo me dan un like men suscríbete a mi canal para más vídeos si comenten para abajo para más vídeos adelante como para otro día la mera neta men que muchas gracias a todos ustedes men por el apoyo por el ánimo que ustedes me dan ustedes no saben cuánto yo les agradezco cuando les dije que me puse enfermo toda mi familia Me mandaron sus bendiciones Si Y muchas gracias La neta que eso Eso me pega algo Yo se que Este canal también imbécil Este ya también chiquito el canal El canal Y La neta Muchas gracias Yo mas quiero que sepan Que yo cuando pongo videos O cuando trato o cuando grabo Yo me llevo esto en serio La neta Yo ya se que juego mucho Pero Este canal Le pongo 100% Bien en serio La mera neta Y pues Ojalá que tengan buen día Yo ya me voy La verdad No se porque Pero me esta dando un comenzón En una pelota Y pues que tengan buen día Soy neto No me No No me No me No me No me No me No de ¡Suscríbete al canal!